Nacido un 27 de diciembre de 1937 en el DF, lugar donde comenzaría una amplia trayectoria en el ámbito de la actuación. A pesar de ser obligada por sus padres a ingresar a la escuela normal de maestros para desempeñarse como docente en el ámbito profesional, nunca abandonó el camino de las artes. La pasión por la danza, la literatura y la actuación la llevaría a ingresar a la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Su debut como actriz llegaría en La Pantalla Chica en el año 1967. Su primera aparición en televisión fue en la telenovela Ellas, producida por aquel entonces por Telesistema Mexicano. De acuerdo con la academia, en el mismo año participó en tres producciones cinematográficas que fueron Me Quiero Casar de Julián Soler, Don Juan 67 de Carlos Pelo. A lo largo de su carrera participaría en 31 producciones cinematográficas en total, entre las cuales destacan y es recordada por muchos, Longitud de Batalla del 76, Bloody Marlene del 79, Rosa de Dos Aromas del 89, De Noche Vienes Esmeralda del 97 y Corazones Rotos del año 2001. Sin embargo, su primera nominación y condecoración llegaría 10 años después de haber incursionado en la pantalla grande, o sea, en 1977, por su papel en La Pasión. Según Berenice, fue ganadora del premio Ariel en la categoría de Mejor Actriz y 12 años después de su primer galardón, logró su segunda nominación en la misma categoría por su participación en El Ginete de la Divina Providencia. Sin embargo, no fue ganadora. Más tarde, en el 90, consiguió su tercera nominación y su segundo Ariel como Mejor Actriz de Cuadro en Rosa de Dos Aromas. Y en el 98, reconocimiento por Mejor Actuación Femenina, lo logró en la película De Noche Vienes Esmeralda. Finalmente, la inolvidable Berenice partiría un 30 de diciembre del año 2020 a la edad de 83 años en la Ciudad de México. Así que sin más preámbulos, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide, suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. La recordada Berenice en La Pasión Según Berenice, Marta Navarro. Se cuenta que el realizador Jaime Humberto Hermosillo la quería mucho y decía que sin ella su filme, La Pasión Según Berenice jamás se hubiera concretado. Ella aseguraba, el realizador tenía el talento adecuado para interpretar a la mujer, que tras la partida de su marido se trasladaba a una casa, la casa de su madrina, enamorándose del doctor que la atiende. El problema es que la década de los años 70, en un pueblo donde las buenas costumbres y la religión es lo importante para todos, Eso fue lo que causó polémica. Bueno, Navarro lo hizo bien. Su trabajo le valió el Ariel como mejor actriz en el 77 y después con el mismo Hermosillo, como director repitió en De Noche Vienes, Esmeralda logrando la estatuilla de coactuación femenina como mejor actriz. Si María Rojo es considerada la musa de Hermosillo, Navarro no se quedaba atrás, sumando cuatro filmes con el realizador incluyendo María de mi corazón e Intimidades en un cuarto de baño. Sin embargo, Marta, quien había cumplido años el 27 de diciembre del año 2020, tres días después, la legendaria actriz que había hecho más de 60 producciones entre cine y televisión y teatro, partiría el día 30, tres días después de su cumpleaños. Era una mujer ruda, dura, difícil, que exigía. Me cuestionaba mucho su personaje, fue preparado minuciosamente, uno tras otro. La actriz, quien nació en la Ciudad de México en 1937, cuando terminó su secundaria, sus padres la metieron a la escuela normal de maestros para que fuera una maestra. Después, por un año, ejerció en el magisterio antes de alistarse en educación física. Luego, un amigo le invitó a estudiar poesía en la Escuela Nacional de Teatro. Y ahí fue donde el teatro la atrapó, la tocó, la hizo sentir prácticamente que ese sería su destino. Como los ensayos teatralos eran largos, su padre, orador en un partido político, le dijo que le cerraría la puerta con candado. Más tarde, ella misma diría. Le dije que la carrera de actriz a mi familia era un arte. ¿No entendieron? Entonces dejé la casa y logré la libertad deseada, diría Marta Navarro. En una entrevista sobre sus memorias, actuaría en puestas de teatro-experimentación, llamado experimentación teatrial, actuación que le valió algunos premios. Actuaría en grande y pequeño, obras de teatro. Sus últimas apariciones en telenovelas serían en Las más recordadas, Camila de 1998, donde hizo el papel de Digna. Una Luz en el Camino hizo el papel de Consuelo, también de 1998. Cómo olvidar la telenovela, El amor de mi vida del 98, hizo Ofelia de Valdés. Y en 2001 hizo Lo que es el amor, como Doña Adriana. Y cómo no olvidar la otra mitad del sol, en 2005. Y su última aparición en telenovelas sería en Amar de Nuevo, del año 2011, donde hizo el papel de Justa. Finalmente, el 30 de diciembre del año 2020, a la edad de 83 años, y tres días después de haber cumplido los 83, en la Ciudad de México, por causas desconocidas, partió Marta Navarro. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte, gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias.